¿Para qué necesitaba mi ayuda? Mi escarbato, rococo. Ahora debo irme. Ahora debo irme. Ahora debo irme. Ahora debo irme. Compringo, defindo. ¡Apaga lo que no hagas! ¡Acción! Procreo, desmane. ¡Apaga lo que has hecho! ¡Acción! Espero que los Ashwinders no le hayan hecho nada a Rococo. En nombre de Merlin, ¿dónde estoy? ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wilgardium Leviosa! ¡Incendio! ¡Latio! ¡Rebelio! Ya está. ¡Incendio! ¡Más tesoro! ¡Ashwinders! ¡Imperio! Estas monedas deben de ser... ¡Incendio! 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 ¡Descendo! ¡De aquí es recortarado! Sabía que no hay en serio. ¡Pasa algo, Raja! ¡Pafadas! ¡Qué sabras! ¡No lo vas a lamentar! ¡Confrí! ¡Reduce! ¡Protego! ¡Acción! ¡Suerte en la próxima vez! ¡Confrí! ¡Acción! ¡Verdad! ¡Vilagra! ¡Bombarda! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Quizás! ¡A ver, yo! ¡Rebelio! Dice que aquí hay un tesoro. Es lo que hay. Seguid buscando. ¡De pulso! ¡Bombarda! ¡Te he visto lejos! ¡Despañe! ¡Qué espanto! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Tesoro! Ese escarvato va dejando un buen rastro. ¡Más Ashwinders! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Tienes suficiente! ¡Bombarda! ¡Vas a tener que darte más! ¡Expulso! ¡Protegu! ¡Españe! ¡Errojón! ¡Incendio! ¡Glas! ¡Incendio! ¡Depulso! ¡Aquí está triste! ¡Custada luz! ¡Veré como se extingue el aire! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Aquí está triste! ¡Aquí está triste! ¡Pada que habla! ¡Confrido! ¡Protego! ¡Esta es! ¡Contigo! ¡Esta es! ¡Aquí está triste! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Desmane! ¡Aquí está triste! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Aquí está triste! ¡Procebo! ¡Españe y agotan enseguida! ¡Rebel! ¡Patrificus Catanus! ¡Acción! ¡Patrificus Catanus! ¡Acción! Ya verás cuando Sebastián se entere. ¡Rebelio! ¡Patrificus Catanus! ¡Patrificus Catanus! ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incendio! ¡No! ¡Incendio! ¡Incendio! De paso, podría atrapar al escarpador que atestamos. Tranquilita, revés. Espero que la señorita Kofi valore todo esto. Parece un lugar sacado de un cuento. ¡Mi pobre Rococo! ¡Señorita Kofi! ¡Tengo a su escarbato! ¡Madre! ¿Cómo está mi dul? Sin duda se alegrará de ir a casa. ¡Seguro! Me muero por llevármelo acá. Desde ahora, llevaré a Rococo con correa cuando salgamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!